¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. En el anterior capítulo hemos activado ese ventilador, el cual nos puede llevar hacia arriba tan rápido. Y listo. Y aquí hay dos interruptores. Y ahora sí, vámonos. Esperemos a que baje el viento. Iba a coger el cofre que estaba aquí, en el sótano, pero resulta que no puedo... Porque no sé cómo. Y ahora sí, vámonos. Ups, se me había olvidado. Y listo. Primero la recarga. Y listo. Primero recargamos de magia. Y listo. Vamos a estar al máximo. Y ya. Sé que me demoré bastante en eso. Y listo. Ahora sí, vámonos a subir. Por acá. Por arriba. Y ahora... Y vámonos a donde están los cofres. Ya ese cofre que estaba por debajo, ya no lo voy a coger. Porque no... no sé cómo. Y para así evitar comerme la cabeza, mejor espero... Y lo... Me doy por vencido. Y listo. Bueno. Sí que me choco con cualquier cosa. Bueno. Vamos por... Magia. Más magia. Y listo. Y vamos a seguir. Con lo que toca. Que es... Tocar la melodía de la voluntad. Para... Para que Magore venga. Y listo. Y listo. Vámonos. Y ahora sí. ¿A dónde va el viento? ¿Y dónde está el link? Por supuesto. Bueno. Primero... Tenemos que buscar un lugar donde reposa... Donde reposa ese color. Bueno. Y listo. Y listo. Vámonos. Ups. Vaya fail. Un error. Lo admito. Y listo. Y vamos a subir. Por aquí. Y listo. Wow. No era como esperaba. Pero bueno. Una vez ya... Nos vamos... Hacia el frente. Vamos volando... Por aquí. Ups. Bueno. Si este viento no nos... Este viento sí que se interpone. En nuestro camino. Bueno. Esperemos... 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 Y listo. Y ya. Ups. Esperemos... 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 Y ahora... y ahora sí al fin llegué y listo volvemos y cogemos a macorre y nos largamos de aquí bueno así para así ah sí no ups ah ya sé ya se me ocurrió una idea y listo ya nos hemos cargado el wisdom bueno vamos a ir por acá por los ventiladores primero vamos por el gancho para así así darle vía libre a macorre y listo y esperamos y listo y los derribamos bueno flechas ni me hacía falta y vámonos por aquí un weirdo por acá pero no se preocupen yo me los me lo cargo en un santiamen y listo bueno en un santiamen sería exagerado pero sí me lo cargo porque me lo cargo no voy a tolerar que me se interponga en mi camino y vámonos bueno y listo vaya flechas tan certeras que tengo y ahora sí vamos a usar la hoja de Q y vamos a volar y listo y listo vaya 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 bueno también podría haber tomado el atajo pero bueno cosas que pasan listo bueno bueno a ver si me da no no me da nada no me da magia y listo vamos a subir por aquí y una vez que ya hayamos subido ya vamos a llamar a macorre con la melodía de la voluntad más flechas magia magia para mí y y listo vamos a llamar a macorre y listo macorre ven a y listo vámonos macorre a donde vamos a la plataforma y a tomar un descansito y luego seguir y listo vámonos por acá uy parecemos helicópteros colocóptero el colocóptero uy y se alcanzó el colocóptero uy no me quito de aquí y listo ya es hora vámonos macorre vuela con el poder del viento y listo como los colocs son ligeritos son es más fácil que se los lleve el viento y listo una vez llegamos y ahora sí y lo levantamos y ya seguimos y ahora sí rupias para mí y listo listo a llamar a macorre y a tocar a ver a ver y abrimos 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 tus compañeros suyos y listo wow este parece esparta parece gladiador de ferrus y nos los cargamos wow que bien combatimos bueno debí dejar a macorea ahí lo admito y listo un blason de guerrero por lo menos wow esos lazones de guerrero sí que flotan como los globos y entramos vamos por el tesoro y tenemos la gran llave más que perfecto y una vez conseguimos la gran llave vamos nos vamos de aquí y entramos digo salimos y vámonos y ahora sí nos llevamos a macore bueno aquí hay cofre y lo quiero un collar de la felicidad vamos a ver si aquí hay donde vamos a ver si aquí hay donde no 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 vámonos de aquí vámonos de aquí que eso no es seguro macore casi condeno macore casi lo condeno y listo y nos llevamos a Macquarie eso se va a poner muy feo oi no me di cuenta que ahí estaban las bombas y listo definitivamente es un peligro para el farmacore y listo, nos vamos con el gancho, vamos a push definitivamente necesito cambiar el gancho porque estoy gastándome las bombas y encima me las como y listo, bueno voy a usar la hoja de Q para poder pasar y una vez listo, por aquí llegamos a nuestro destino y llegó el momento del gancho y ahora sí, a llamar a macorre bueno, antes de eso voy a ir por hierba para magia y ahora sí, a llamar a macorre con la vendedoría de la voluntad y listo y nos vamos vámonos y listo bueno, estamos de lado como los cangrejos, pero por aquí, bueno más bien por acá y listo y ahora sí, nos vamos a donde está el link y lo levantamos y nos vamos por acá ahí necesito una flecha señor Jonathan creo que su gancho se clavaría en los árboles que yo planto haz la prueba ya, pero antes debo cargarme esos a esos bicheos tan molestos wow, sí que se aguantan esos rechazos ya por fin por fin caen y nos vamos de gancho en gancho y macorre se va a ir volando y esta vez evitaré que que se lo lleven de nuevo y listo y vámonos a llamar a macorre con la canc- bueno antes vamos a recuperar un poquito de magia y ahora sí a llamar a macorre y listo y vámonos por aquí bueno voy a ir voy a usar el método más rápido para llegar y listo llegamos más rápido y ahora sí vámonos a donde está el link y y recogemos a macorre y listo y bueno vamos a mirar que se puede hacer creo que con uy bueno ya sé y listo primero vámonos anticipamos sus movimientos y y listo yo creo que por aquí vamos a tocar la melodía de la voluntad y vamos a usar a macorre para volar y luego para que plante sus semillas aquí a esta cosa y vamos a dejarlo bueno antes que nada vamos a subir por los por los árboles bueno literal por los árboles y listo nos lo cargamos y aquí vienen los otros a ver si lo alcanzo bueno habrá que esperar a que llegue y una vez que me lo cargue lo vamos a dejar por hoy no iba a terminar mi video poniendo en riesgo a macorre no señor y le damos y vámonos a otra vamos a apuntar mejor y listo llegamos llegado y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedir me pueden enviar de saludos a muchas gracias a todos un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo